Bienvenidos a PlanetSucret, os voy a enseñar todo desde la página de la chanclas de Lictan porque últimamente mi vida está sufriendo muchos cambios en el futuro, cuando todo esté ya os lo podré contar. Si tenéis conjeturas, ir poniéndolas en los comentarios que me gustaría saber qué es lo que podéis pensar que está cambiando y nada, vengo solo a informaros de cuándo son las fechas de los eventos de San Valentín. Por un lado, el evento de Corazón de Melón va a ser del 6 de febrero al 16 de febrero. La chanclas de Lictan ya nos ha facilitado spoilers, los cuales luego os voy a mostrar. Y nada, esas van a ser las fechas del evento, del 6 al 16 de febrero y por otro lado, mirad, este será uno de los conjuntos que se podrá conseguir, sé por el banco, y por otro lado aquí se ve, el de Eldaria va a ser del 9 de febrero al 21 de febrero. Es decir, ya tenemos todas nuestras fechas para los eventos de San Valentín. Espero que sean decintes, ahora os voy a contar en qué va a consistir el DCDM, ya no sé ni hablar. ¿No veis? Han subido de esto, debe ser parecido. Mi pequeño rosa de amor es el día de San Valentín, en una sorpresa que absolutamente a mí me gustaría, el día de San Valentín, haces ramos de flores para pasar una velada del sueño romántico. Durante este evento se podrán obtener 5 ilustraciones, son el evento bonus y 3 conjuntos. Misión 1, tendrás que hacer tantos ramos como puedas en un tiempo dado. Para hacer esto tendrás segundos para memorizar el patrón. Odio memorizar los patrones. Además no tengo tiempo. Pues nada, otro evento en el cual voy a gastar puntos de acción, porque no tengo paciencia. Cuando hayas hecho suficientes ramos de flores podrás acceder a la segunda etapa del evento. El escenario que elijas con la persona que te gusta. Segunda, tendrás que hacer la elección correcta en un escenario para desbloquear un atuendo y una ilustración con tu enamorado. Vamos. La primera es cosas de memoria. Y la segunda parte del evento será lo de siempre. Te dan varias opciones y que elijas la correcta. Cuando esté el evento ya os lo diré. Que esto será todo el día 6 por lo que hemos dicho. Y ahora sin más me despido y os voy a hacer en breve otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!